Durante el pasado fin de semana, Barraca Bermeja se convirtió en el epicentro de la creatividad y la expresión artística con la decimoprimera edición del Festival Nacional de la Cultura Urbana. El evento reunió a exponentes de diversas disciplinas artísticas provenientes de todo el país, demostrando que la cultura urbana está más viva que nunca. El festival contó con una programación vibrante, que incluyó espectáculos de BMX, Stunt, Rap, Hip Hop, Graffiti, Baile, Breakdanks y Barbería. Los asistentes pudieron disfrutar de las presentaciones electrizantes que no solo destacaron el talento local, sino que también fomentaron la integración de diferentes comunidades a través del arte y la cultura. Un ejercicio de pintura en vivo, mostrando un poco el resultado que fue la clase de hoy, el taller de hoy. Quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de este parche. Los talleres van a seguir habiendo talleres acá en Barranca Bermeja y pues lo que quiero es extenderles la invitación a que asistan. La variedad de actividades y la calidad de presentaciones fueron un claro ejemplo de que la cultura urbana sigue evolucionando y ganando terreno en el panorama artístico del país. El ambiente festivo lleno de música, arte y energía positiva reflejó el espíritu vibrante de Barranca Bermeja. La verdad me siento muy feliz, muy contento de volver a Barranca Bermeja. Este es el decimoprimer festival de culturas urbanas. Es un evento que hemos venido casi todos los años, donde reúne mucho la cultura urbana, el arte, el graffiti, el rap, toda la cultura hip hop. Muchas gracias a todos los que apoyan este evento. La verdad es muy satisfacente, es muy emotivo y de amor ver tanta cultura, tanto arte reunido en este evento el día de hoy. Un reconocimiento especial a Darwin Ruiz y Shirley Licona de la Academia K.UV, quienes una vez más lograron llevar a cabo este evento con éxito. Su dedicación y compromiso con la promoción de la cultura urbana han hecho posible que este festival no solo sea un espacio para la diversión, sino que también un punto de encuentro y de intercambio cultural y la valorización del talento emergente. Felicitaciones por su arduo trabajo y mostrar que la cultura urbana está más viva que nunca.